Gracias a la presencia a nombre del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. A todos ustedes que se encuentran presentes en nuestro auditorio y por supuesto también a todas aquellas personas que nos están acompañando a través de nuestra transmisión en vivo. Bienvenidos nuevamente. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Y hoy es una ceremonia muy pero muy especial porque tenemos una nueva ceremonia de colegiación, la número 416, donde se van a incorporar 216 ingenieros e ingenieras de las distintas ramas de la ingeniería. Y esta ceremonia de incorporación de nuevos colegiados significa la fecha en que profesionales universitarios de las distintas ramas de la ingeniería ingresan oficialmente a esta casa luego de prestar el juramento de estilo establecido por el estatuto. Los ingenieros de hoy, acorde con la globalización, deben ser personas emprendedoras, con fuerte vocación de servicio, perfil excelente de madurez emocional, capacidad de liderazgo y que desarrollen una comunicación eficaz. Además, deben poseer el dominio al menos de un idioma extranjero. Manejo efectivo de la informática, gran capacidad ejecutiva de gestión y, por sobre todo, deben ejercer la profesión con ética, con honor y con dignidad. A continuación, les voy a pedir a todos ustedes que, por favor, se pongan de pie para recibir a las autoridades que nos honran con su presencia. El ingeniero Roque Benavides Ganosa, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Lo recibimos con un aplauso. El ingeniero Jorge Cueva Nolberto, director secretario. El presidente del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia, ingeniero Alberto Eleodoro Ijar Rivera. El presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental, el ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez. El presidente del capítulo de Ingeniería de Mecánica y Mecánica Eléctrica, ingeniero Edwin Edilberto Chavarri. Queremos agradecerles a todos por estar acompañándonos y, por supuesto, también a representantes de capítulos que nos honran con su presencia. Para dar inicio formal a esta ceremonia, vamos a entonar juntos el himno nacional del Perú. ¡Gracias! 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 Los invitamos a sentarse. Antes de continuar, les pedimos por favor que tengan a bien mantener los teléfonos móviles en modo silencio vibrador dentro de la sala y a lo largo de esta ceremonia, a modo de no interrumpirla. Agradecemos por su deferencia. Y para los profesionales universitarios de las distintas ramas de la ingeniería, esta ceremonia de colegiación significa la fecha de su incorporación oficial al ilustre Colegio de Ingenieros del Perú, que se fundó en esta capital el 8 de junio del año 1962. De esta manera, el Colegio de Ingenieros del Perú y los ingenieros que se colegian dan estricto cumplimiento a dos leyes de la República. La Ley de Ejercicio Profesional número 16.053, que señala en su artículo 4º lo siguiente. Para el ejercicio de las profesiones de ingeniería y de arquitectura en el Perú, será indispensable la inscripción de los respectivos títulos en los registros de matrícula de los colegios de arquitectos y de ingenieros del Perú. La Ley 24.648 del Colegio de Ingenieros del Perú, que señala en su artículo 1º lo siguiente. El Colegio de Ingenieros del Perú es una institución autónoma con personería jurídica de derecho público interno, representativa de la profesión de ingeniería en el Perú, integrada por los profesionales de las distintas especiales de la ingeniería creadas o por crearse, graduados en universidades oficialmente autorizadas para otorgar o para revalidar a nombre de la Nación el título de ingeniero. Por lo cual, es obligatoria la colegiación para el ejercicio de la profesión de ingeniero en el país. La Ley Complementaria, aprobada el 29 de julio del año 2006, la Ley 28.858, Ley Complementaria a la Ley 16.053, autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú y al Colegio de Arquitectos para supervisar a los profesionales de ingeniería y arquitectura de la República. En los artículos y disposiciones complementarias a esta ley se especifica claramente que todo profesional que ejerza labores propias de ingeniería y de docencia de ingeniería deben estar colegiados y habilitados. Las entidades privadas, públicas o independientes exigirán a todo profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la ingeniería el certificado de habilitación expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú. Los profesionales titulados y no colegiados deberán cumplir con la presente ley. Y cumpliendo con el protocolo del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, de la sección primera tenemos el artículo 1.01. La ingeniería es la profesión que aplica con fundamento y responsabilidad los conocimientos científicos y tecnológicos logrados a través del estudio de la matemática superior y ciencias naturales, física, química, biología, que transforma la naturaleza a través de procesos productivos en beneficio de la humanidad para satisfacer necesidades humanas logrando concretar una idea en realidad. Artículo 1.02. La tarea de la ingeniería es lograr el desarrollo integral y sostenible de nuestro país. La ingeniería transforma la naturaleza y la sociedad, regula, diseña y evalúa la sucesión de procesos de trabajo que combinan la fuerza humana y los medios de producción y distribución para producir bienes y servicios indispensables para la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales. Artículo 1.03. La ingeniería peruana es elemento fundamental en el proceso de formación y desarrollo de la nación y en los propósitos de progreso social, aplicación científica, creación tecnológica, independencia, soberanía nacional y liberación. Artículo 1.04. La ingeniería peruana se constituye con las diversas experiencias y prácticas de la ingeniería en nuestro territorio, que recogidas, sintetizadas y compartidas como acervo común, incorporan la pluralidad y diversidad de las expresiones creativas de los ingenieros en todo el país. Principios fundamentales a continuación del Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú. Artículo 14. Los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. Los ingenieros deben reconocer y hacer suyos los principios que el Colegio de Ingenieros del Perú desarrolla en su estatuto en aplicación al ejercicio profesional. Artículo 15. Los ingenieros deben promover y defender la integridad, el honor y la dignidad de su profesión, contribuyendo con su conducta a que el consenso público se forme y mantenga un cabal sentido de respeto hacia ella y sus miembros, basado en la honestidad e integridad con que la misma desempeña. Por consiguiente, deben ser honestos e imparciales, sirviendo con fidelidad al público, a sus empleadores, a sus clientes. Deben esforzarse por incrementar el prestigio, la calidad y la idoneidad de la ingeniería. Deben apoyar a sus instituciones profesionales y académicas. Y los principios que guiarán su conducta, finalmente, serán la lealtad profesional, la honestidad, el honor profesional, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto, justicia e inclusión social. Los artículos que se han leído son de vital importancia del Estatuto y del Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú, bajo el cual los ingenieros desarrollan el ejercicio profesional. A continuación, vamos a recibir al director secretario del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Jorge Reinaldo Cuevan Olberto, quien tendrá con todos las palabras de bienvenida. Lo recibimos con un cálido aplauso. Gracias. Hola. Muy buenas noches, ingeniero Roque Benavides, decano departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Directores, presidentes de capítulos que hoy día nos acompañan en la mesa principal. Directivos de capítulos. Ingenieros, ingenieras. Que hoy día se colegian. Y esto es muy importante, un día muy importante para ustedes, porque tengo entendido que deben tener una gran inmensa satisfacción hoy día de ser reconocidos por el Estado peruano como profesional de ingeniería y poder realizar las labores profesionales a nivel nacional. Para nosotros también es un día muy importante, es un día protocolar y también emotivo de tenerlos a todos ustedes y sobre todo a sus familiares, padres de familia, familiares que lo acompañan hoy día. El Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros, a partir de hoy día, va a ser su casa. Yo le llamo casa profesional. ¿Por qué? Porque ustedes van a recibir capacitación perenne y, como se dice, el conocimiento se va reproduciendo el doble cada cinco años. Si nosotros no nos capacitamos, vamos a ser obsoletos. Y no solamente en el Perú, sino en el extranjero. Y sabemos que hay competencia. Por eso que ustedes tienen también una gran responsabilidad, tenemos, me incluyo, una gran responsabilidad con el país. Nosotros somos los que vamos a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. ¿Por qué razón? Porque trabajamos con tecnología, hacemos innovación. Somos constructores de Perú, como dice nuestro himno. Y, sin más, quiero terminar de felicitar a sus padres de familia y también a los familiares de haber, digamos, conseguido que sus hijos hoy día sean profesionales de la ingeniería. Y gracias a ustedes por su esfuerzo, su dedicación a ellos. Y creo que ustedes también se sienten muy orgullosos de sus hijos, de sus familiares, que hoy día se van a colegiar y van a ser ingenieros. Para todos ustedes, mi más reconocimiento y solicito un voto de aplauso a todos ustedes. Y solamente decirles que ustedes están acá, hacen un marco muy, muy, muy especial para que esta ceremonia sea, como debe ser, protocolar y emotiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por sus palabras. Y sí, qué importante, ¿no? Es un momento profesional sumamente importante para el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Lo es porque abre sus puertas a nuevos profesionales, a nuevos ingenieros e ingenieras. Y esta ceremonia, más allá de ser protocolar, también queremos que sea muy cálida. Por eso tenemos a los invitados especiales, que son principalmente los familiares. Y en el momento individual de cada uno que reciba su diploma e insignia, los vamos a invitar para que tomen fotografías, para que nos acompañen con aplausos y para que hagamos de esta ceremonia un momento inolvidable. Y ahora, hablando de momentos inolvidables, vamos a pasar a lo que es el reconocimiento inicial. Porque, como les decía al inicio de la ceremonia, hoy están ingresando 216 ingenieros e ingenieras, siendo el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica el de mayor cantidad, con 59 ingenieros que se colegian en esta oportunidad. Y vamos a pasar a un momento importante como es la juramentación, para lo cual vamos a invitar a nuestro decano departamental, el ingeniero Roque Benavides, para que se acerque al centro del escenario, porque él va a ser el encargado de tomar el juramento de estilo. Vamos a invitar a un ingeniero y a una ingeniera que van a representar a todos ustedes. Vamos a recibir a Vanessa Fiorella Hurtado Mendoza, del capítulo de Ingeniería en Industrias Alimentarias y Agroindustrial, y al ingeniero Gustavo Julián Belizcaguas, del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia. A ambos les pedimos, por favor, que se acerquen por la escalera, para que puedan acompañarnos en representación de sus colegas para tomar el juramento. También al señor decano, lo están acompañando los directivos, los presidentes de capítulos, las autoridades que se encuentran en mesa. Asimismo, a todos los ingenieros e ingenieras que se van a colegiar, les pedimos ponerse de pie, todos. Solamente quienes se van a colegiar. Ingenieros e ingenieras que se van a colegiar, por favor, todos ponerse de pie. Con la mano derecha en alto, ingeniero e ingenieras también aquí en el escenario, mano derecha en alto, ambos mano izquierda sobre la Biblia, todos mano derecha en alto, por favor. Y cuando el señor decano pregunte a ustedes a una sola voz, bien fuerte, con toda la potencia, van a decir, sí, juro, todos juntos. Ahora sí, señor decano, tiene usted la palabra. Juráis, por Dios y por la patria, cumplir lo dispuesto en las normas contenidas en la ley, el estatuto, el código de ética, los reglamentos, directivas y resoluciones emitidas por los órganos competentes del Colegio de Ingenieros del Perú, sirviendo a la institución y no sirviéndose de ella. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, él y la orden os lo demanden. Quedáis incorporados como miembros colegiados del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Felicitaciones a todos, un muy fuerte aplauso para los 216 ingenieros e ingenieras que han juramentado. A continuación, el señor decano le va a hacer entrega de un presente. A cada uno, a la ingeniera y al ingeniero, a la ingeniera Vanessa Hurtado y al ingeniero Gustavo Vélez, los invitamos a tomarse una fotografía junto al señor decano y a los directivos, por favor. Y brindamos un muy fuerte aplauso para todos nuevamente. Primero viene la juramentación y luego el momento individual de cada ingeniero e ingeniera que va a recibir su diploma, va a recibir su insignia, va a tomarse la fotografía junto a los directivos. Así que felicitamos a todos. Les agradecemos, los invitamos a tomar ubicación, a todos también asiento. Y vamos a dar inicio entonces a este momento individual, donde vamos a conocer a cada uno de los ingenieros e ingenieras que se colegian en esta ceremonia, que ingresan formalmente al Colegio de Ingenieros del Perú, a este Consejo Departamental de Lima. Ahora, recuerden que van a subir, van a recibir su diploma, su insignia, van a tomarse la fotografía junto a las autoridades y luego descienden y se ubican en su lugar. Vamos a recibir nuevamente al señor decano, quien será el encargado de la entrega de diplomas. Y vamos a dar inicio con el capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia, para lo cual invitamos a su presidente, el ingeniero Alberto Ijar Rivera. Lo recibimos con un cálido aplauso. Recibimos en primer término a la ingeniera Acuña Eulogio Marilú. Bienvenida. La invitamos para recibir su diploma y para recibir su insignia. Y a continuación, se toma la fotografía junto a las autoridades. Felicitaciones, ingeniera. Recibimos a Bayoki Bustíos Alessandra Fiorella. Bienvenida. A todos los invitamos a acompañarlos con aplausos. Recuerden que es un momento muy importante y trascendental llegar hasta aquí para cada uno de los profesionales que ha logrado transitar por este camino profesional. Invitamos a Basurto Villafuerte, Hans Edinson. Bienvenido. Bienvenido. Ah, son esposos. Felicitaciones. Vamos a sacar una foto individual y después una fotografía juntos. Felicitaciones. Ambos de la misma especialidad y ambos colegiándose. Qué felicidad. Qué buen fin de semana que van a tener. Felicitaciones a ambos. Orgullo para ambas familias. Felicitaciones. Recibimos a Bustamante Nolasco Pedro Leonardo. Invitamos a Francia Espinosa Javier Martín. Gracias. Recibimos a Padilla Montoya Benjamín Leonardo. Bienvenido. Recibe su diploma por parte del presidente del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia. La insignia y el diploma por parte de nuestro decano. Invitamos a Toledo Choquehuanca José Jesús Martín. Bienvenido. Recibimos a Belis Caguas Gustavo Julián. Nuevamente ha sido el ingeniero que nos ha acompañado en la juramentación, ha representado a sus colegas y ahora recibe su diploma e insignia. Agradecemos al ingeniero Alberto Hija Rivera, presidente del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Le invitamos a tomar ubicación. Y continuamos con el capítulo de Ingeniería Ambiental. Recibimos a su presidente, el ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez. Lo recibimos con un aplauso. Invitamos a Andía Quispe, Marco Antonio. Bienvenido, ingeniero. Y a todos los que nos están acompañando a través de las redes sociales, los invitamos a dejar un like, a dejar un comentario para cada uno de los profesionales que están pasando por este escenario. Recuerden que esta grabación queda, así que después pueden revivirla. Los invitamos a todos a participar. Recibimos a Arenasa Fababa Sergio. Bienvenido. Y a través de la virtualidad también sabemos que muchas personas los están acompañando desde distintos rincones del Perú y desde distintos lugares del mundo. Así que no somos solamente los que nos encontramos aquí en la sala. Invitamos a Ayala Blas, Caroline, Ayné. Bienvenida. Recibe su diploma, recibe la insignia y la invitamos a tomarse la fotografía junto a las autoridades. Felicitaciones, ingeniera. Invitamos a Berrío Morón, Katia Duny. Bienvenida. Bienvenida. Recibimos al ingeniero Carvapó Manicho, Alesio Bill. Bienvenido. Bienvenido. Recibe su diploma, recibe la insignia. Recordemos que estamos conociendo a los ingenieros e ingenieras que están integrando el capítulo de Ingeniería Ambiental. Invitamos a Castillo Pinedo, Lady Shelley. Bienvenida. Recibimos a Cuba Guamani Geritza Helen. Bienvenida. Invitamos a Cusacani Guerrero, Flor de Jazmín. Bienvenida, ingeniera. Aplausos. Y vamos conociendo a los distintos profesionales que a partir de este momento integran el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Díaz Agüero Julissa Ailín. Bienvenida. Aplausos. Recibe su diploma, recibe la insignia y la invitamos a tomarse la fotografía protocolar. Recibimos a Díaz González Sebastián. Bienvenido. Aplausos. Invitamos a Espinosa y Nostrosa Naomi Camil. Bienvenida, ingeniera. Aplausos. El saludo con las autoridades, recibe sus credenciales y la fotografía. Recibimos a Flores Lozada Marja Carolin. Bienvenida. Aplausos. Invitamos a otra ingeniera, la ingeniera Gallegos Huamán Rosaluz. Aplausos. Aplausos. Recibimos a Goicochea Carranza Carmen Rosa. Bienvenida, ingeniera. Aplausos. Seguimos conociendo a los ingenieros que se están colegiando en esta ceremonia. Es el turno de Herrera Valerio Víctor Alberto. Bienvenido. Invitamos a Machuca Peña Emelín Ireida. Bienvenida. Aplausos. Invitamos al ingeniero Medina Flores, Piero Alexander. Aplausos. 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 Ingeniera Meléndez Cruz Irma Herminda. Bienvenida. Aplausos. 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 Invitamos a Mendoza Jaro Valeria Naomi. Bienvenida, ingeniera. Aplausos. 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 Recibimos a la ingeniera Muñoz Ore María Joaquina. Aplausos. 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 Invitamos al ingeniero Nakeiche Yesken Dagnert Luis. Aplausos. Bienvenido. Aplausos. ¿Y qué les parece si renovamos el aplauso para todos los ingenieros e ingenieras que hasta el momento han recibido su diploma y su insignia? Vamos a dejar la vergüenza de lado. Es un momento para la familia, para los familiares que vinieron de participar, participando con el aplauso y el acompañamiento. A veces no es fácil pasar por este escenario, ese pánico escénico. ¿No es cierto, ingeniera? Justamente le toca ahora. Ingeniera Paukar Kenta Daniska. Y no solamente ahora, sino que luego también nos va a acompañar. Por eso es bueno que sientan el apoyo de todo el público presente, con el aplauso y a través de nuestra transmisión, con los mensajes y también con los likes y demás. Recibimos a Paulino Condeso Linda Naomi. Bienvenida. Invitamos al ingeniero Peche Arriaran Cristian Antonio. Vamos a recibir a la ingeniera Pérez Quispe, Andrea Silvana. Y un gran camino profesional que han tenido que recorrer cada uno de ellos para llegar a este momento. Y siempre acompañados por la familia, que es lo más importante. Invitamos al ingeniero Ramos Martínez, Víctor Luciano. Por eso, en las instalaciones del Consejo Departamental tenemos este espacio, este lugar tan bonito, para poder invitarlos a todos ustedes y para que puedan acompañarlos en este momento tan trascendental a nivel profesional para ellos. Recibimos a Rodríguez Olortegui, Mayron, Giamar. Gracias. Gracias. Recibimos a Soto Curi Mildred Yurema. Gracias. Bienvenida, ingeniera. La recibimos con un aplauso. Invitamos a otra de las ingenieras que se colegia en esta ceremonia, Soto Mayor Mundragón Maricielo. Bienvenida. Recibimos a la ingeniera Turpin Lignan, Claudia Lucía. Bienvenida. Bienvenida. Vamos a pedirles al ingeniero Patrick Valdés Salazar. Se encuentra presente, por favor, para que se vaya acercando, porque tenemos un momento especial. Vamos a recibir a Valdés Salazar Daniela Patricia. Bienvenida. Y estamos invitando al ingeniero Patrick Valdés Salazar. Él es ingeniero sanitario y es su hermano y le va a hacer entrega de la insignia. Le brindamos un aplauso. También la ingeniería ha quedado en esta familia, pero con diferentes especialidades. Un orgullo seguramente para los padres de ambos, para el hermano, poder estar presente en la ceremonia de colegiación de su hermana e imponer esta insignia. Ya ellos forman parte juntos también como hermanos del Colegio de Ingenieros del Perú. Vamos a invitarlos para que se tomen una fotografía junto al decano y al presidente del capítulo. Y todos les brindamos un muy fuerte aplauso. ¡Felicitaciones! Invitamos a Bill Chestaka Ronald Bill. ¡Bienvenido! Recibimos a Villanueva Chávez Dennis Catering. Y de este modo culminamos con el capítulo de Ingeniería Ambiental. Le pedimos por favor al ingeniero Marco Ramírez Chávez, presidente del capítulo ambiental, que nos acompañe para hacer la entrega de insignias en representación del capítulo de Ingeniería Eléctrica. Vamos a conocer a los ingenieros que se colegian bajo este capítulo. Recibimos a Alfaro Munarriz Aldo. Y si está presente, el ingeniero Andrés Alfaro Villanueva. Si se encuentra presente, por favor. ¿Está presente? Arriba. ¿Puede venir? Sí, lo esperamos. ¿Por qué? Porque para el Consejo Departamental de Lima es muy importante cuando la ingeniería queda en la familia. ¿No es cierto? Sea de la misma especialidad, distinta especialidad, pero lo tomamos como una especie de legado. Entonces, en esos casos donde algún familiar previo al ingeniero o ingeniera que se va a colegiar, sea colegiado, lo invitamos para que imponga la insignia como una especie de homenaje, de legado. ¿No es cierto? Para nosotros es muy importante. Entonces, brindamos ese espacio a los familiares para que puedan acompañarlos en este momento tan especial. En este caso, al ingeniero le tocó estar arriba, pero bueno, lo estamos esperando y se está acercando al escenario para poder acompañar a su hijo en este momento tan especial. Lo recibimos con un aplauso entonces al ingeniero Andrés Alfaro Villanueva, ingeniero electricista. Ahora, vamos a pedirle para que le coloque la insignia a su hijo formando parte ambos del Colegio de Ingenieros del Perú. A veces no es fácil. Les soy sincera, a veces se complica un poquito, pero vamos a colaborarle para que puedan tener también esta fotografía del recuerdo para la familia. Y a todos los que se están sumando a nuestra transmisión en vivo, recuerden que pueden dejar mensajes para cada uno de los ingenieros e ingenieras que se colegian en esta ceremonia. Es como una especie de mimo virtual que es muy importante. Felicitaciones para esta familia. Invitamos a Canepa Vardales, Gino de Sandro. Bienvenido. Recibimos a Díaz Condor Christopher Giuseppe. Invitamos a Fabián Malvaceda, Denis Orlando. Recibirá su diploma, recibirá la insignia y lo invitamos a tomar la fotografía. Herrera García Úrsula Paola, bienvenida. Gracias. Invitamos a Llerena Chavarri, Eduardo Rafael. Invitamos a Salcedo Huachayanqui, Kenny Saúl. Felicitaciones, ingeniero. De este modo culminamos con el capítulo de Ingeniería Eléctrica. Agradecemos al ingeniero Marco Ramírez Chávez, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental, quien ha hecho la entrega de insignias en representación del capítulo. Le solicitamos a nuestro decano que permanezca para continuar con la entrega de diplomas. Y vamos a pasar al capítulo de Ingeniería Electrónica. Para lo cual, invitamos a la ingeniera Doris Abad, vocal del capítulo. La vamos a recibir con un cálido aplauso. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias por acompañarnos. Ella será la encargada de la entrega de insignias. Recibimos al ingeniero Arevalo Iman Alex Iván. Bienvenido. Ingeniero Arista González Antoni Luis. Y qué bonito gesto ese de levantar el diploma, ¿no? Lo logré. Y lo han logrado. Todos ustedes lo han logrado. Y para nosotros es un gusto participar en este momento profesional. Bobadilla Quirós, Jorge Armando. Bienvenido. Recibimos a Cabezas Huerta, Franklin Alfredo. Invitamos a Cuya Ortiz Reinaldo. Bienvenido, ingeniero. De la Cruz Santos, Carlos Pierre. Bienvenido. Invitamos a Guevara Yatas Kehler. Bienvenido, ingeniero. Recibimos a Guamantineo Jonathan Mario. Seguimos conociendo los rostros de cada uno de los ingenieros e ingenieras que se están colegiando en esta ceremonia. Jumbo Ayala Rolando Rafael. Bienvenido. Invitamos al ingeniero López Suchida, Luis Moisés. Recordamos que estamos en el capítulo de Ingeniería Electrónica. Estamos conociendo a los ingenieros que se están colegiando bajo esta especialidad. Mejía Cervantes Jason. Bienvenido. Invitamos a Meneses Meléndez Anderson Joel. Recibimos a Núñez Cárdenas Carlos Alberto. Cada uno de los ingenieros recibe su diploma, recibe la insignia y la toma fotográfica. Recibimos a Ochoa Villagra Williams Arturo. Recibimos a Pampamalco Jara José Luis. Pimentel Monzón Alexis Manuel. Bienvenido. Bienvenido. Recibimos a Presentación Mejía Jonathan Hammerly. Invitamos a Renojo Navarro Roni. Bienvenido. Bienvenido. Culminamos así con el capítulo de Ingeniería Electrónica. Agradecemos a la ingeniera Doris Abad, vocal del capítulo. La despedimos. La invitamos a tomar ubicación. Muchas gracias, ingeniera, por acompañarnos. Y pasamos al capítulo de Ingeniería Geológica. Recibimos al secretario del capítulo, el ingeniero Carlos Palacios Arbizú. Lo invitamos a acercarse al escenario con un cálido aplauso. De este modo, ustedes también van conociendo a los directivos de los capítulos bajo los cuales están juramentando. La idea es que tengan ese acercamiento. Invitamos a Calderón Sosa Josué Waldo. Bienvenido. Recibimos a Chávez Velázquez Fidel Ernesto. Bienvenido, ingeniero. Recibimos al ingeniero Guapaya Cabello, Luis Andrés. Ingeniero Guaya Salvatierra Erick Johan. Bienvenido. Ya todos los ingenieros han juramentado y ahora están recibiendo sus diplomas e insignias cada uno del capítulo al que pertenecen. Mamani Vargas, John Neisser. Bienvenido. Estamos conociendo a los ingenieros e ingenieras del capítulo de Ingeniería Geológica. Recibimos a Marquina León Boni Mariela. Ingeniero Pozo Apón Manuel Alejandro. Ingenieros Pozo Apón Manuel Alejandro. Bienvenido. Bienvenido. Recibimos al ingeniero Trelles Vázquez Gerardo Adolfo. Y con el ingeniero culminamos con el capítulo de Ingeniería Geológica. Agradecemos al secretario del capítulo, el ingeniero Carlos Palacios Arbizú. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos al capítulo de Ingeniería en Industrias Alimentarias y Agroindustrias. Recibimos a su vocal la ingeniera Lida López. La invitamos a acercarse al escenario con un cálido aplauso. La ingeniera será la encargada de la entrega de insignias. Invitamos a Cuadros Villar, Alonso Jesús. Recibimos a Del Carpio Rodríguez Omar Ahmed. Bienvenido. Recibe su diploma, la insignia y la fotografía junto a las autoridades. Invitamos a Durán Egusquiza, David Emanuel. Recibimos a Egusquiza Morales, Pierre Augusto. Bienvenido, ingeniero. Invitamos a la ingeniera Estrada Cadillo, Ángela Estrella. Bienvenida. Bienvenida. Recibimos nuevamente a la ingeniera Hurtado Mendoza Vanessa Fiorella. Digo nuevamente porque ella ha sido la representante de las ingenieras en la juramentación. Bienvenida. Ahora tiene su momento personal para recibir su diploma e insignia. Otra ingeniera a la que recibimos, Lara Albarrán Nancy Edith. Bienvenida. Recuerden, estamos en el capítulo de Ingeniería en Industrias Alimentarias y Agroindustrias. Ingeniera Llanos Antay Milagros Luisa. Bienvenida. Se acerca la ingeniera Mamani Rico, Lisette Kelly. La ingeniera recibirá también su diploma e insignia. Bienvenida. Invitamos a Medina Valdivieso Caterin Uberlinda. Recibimos a la ingeniera Orellana Vargas Joana del Rocío. ¿Qué les parece si renovamos el aplauso para todos? Más fuerte, que se escuche, que se escuche hasta la calle. Felicitaciones. Es un súper momento profesional para cada uno de ellos y es lindo acompañarlos. Recibimos a Palomino Figueroa Alejandro. Y recuerden la pandemia. ¿Se acuerdan cuando no podíamos hacer nada? Estábamos encerrados. Extrañábamos estos momentos de la presencialidad. Volvimos. Estamos vivos. Entonces, eso merece disfrutar cada momento. Ahí está. Muy bien la madre. Muy bien. Y de esa madre, de esa felicidad de esa madre, esperamos contagiar a todas las madres, padres, hijos, hijas que están acompañando. Rúa Navarro Margot. Bienvenida. Nos vamos animando de a poco. Recibimos a Tello Hurtado, Leandra Erika. Zabala Suyo, Edwin Jesús. Bienvenido. Y con el ingeniero, culminamos con el capítulo de Ingeniería en Industrias Alimentarias y Agroindustrias. Agradecemos a la ingeniera Lida López, vocal del capítulo. La invitamos a tomar ubicación. La despedimos con un aplauso. Invitamos a nuestro decano a permanecer. Hoy tiene mucho trabajo nuestro decano para la entrega de diplomas. Y continuaremos con el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Recibimos a su presidente, el ingeniero Edwin Chavarri Caruatay. Lo recibimos con un cálido aplauso. Invitamos a Álvarez Jara, Ramiro Willi. Bienvenido. Hay macho que dueñas, José Luis. Lo recibimos al ingeniero. Invitamos a Biso Carrasco, José Luis. Cáceres Mendoza, Jorge Vidal. Bienvenido, ingeniero. Recibimos a Cajo Saavedra, Guillermo Erick Detmar. Lo invitamos a acercarse. Invitamos al ingeniero Carrasco Ascona, Pablo Antonio. Bienvenido, ingeniero. Recibimos a Chumbes Mesa Hernán. Invitamos a Cortés Bueno, Hélder Asieli. Recibimos a Cuadros Catacora, Helman Jacob Mauricio. Bienvenido. Otro de los ingenieros que va a recibir su diploma e insignia es Espinosa Acosta Erick Alberto. Flores Valenzuela Erick Saúl. Bienvenido, ingeniero. Gamarra Ramos, Marco Eduardo. Invitamos a García Alarcón, Patrick Joel. Felicitaciones. Felicitaciones. Vamos a pedirle al ingeniero que se acerque para recibir de parte del decano del Consejo Departamental de Lima su diploma y por parte del presidente del capítulo su insignia. Invitamos a Gómez Vilcherrez, John Breyers. Seguimos conociendo a los ingenieros e ingenieras que se están colegiando en esta ceremonia. Es el turno de Guerra Morales, Plinio Enrique. Invitamos al ingeniero Huarcaya Clemente Félix Justo. Sus familiares también se encuentran presentes y una gran alegría para todos. Recibimos a Guayas Inga Rommel Ángel. Rommel. Invitamos a Loaiza Silva Roberto Sergio. Bienvenido, ingeniero. Recuerden que pueden acompañar con aplausos. Recuerden que ese mimo a través de las redes también es importante. Ese mensaje de aliento para estos profesionales que son los protagonistas de esta ceremonia también es importante. Novoa Oliveros Erland Fernando. Bienvenido. Lo invitamos a recibir su diploma, su insignia y a realizar la toma fotográfica protocolar. Pachas Nina Mango Enrique Martín. Bienvenido. Recibimos a Palián Flores Raúl Cristian. Estamos conociendo a los ingenieros del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Ingenieros Paucar Calampa Jorge Antonio. Ahora sí ha venido con toda su gente, con sus familiares. Esto se está filmando. Una gran sonrisa, por favor, ingeniero. No nos defrauden. Ha sido difícil el camino para llegar hasta aquí. Invitamos a Pilco Borda César Augusto. Bienvenido. Y después vamos a pedirles a todos los ingenieros e ingenieras que se han colegiado para que muestren sus diplomas, ese logro. Ustedes vieron que levantando el diploma es como lo logré. Y no solo, sino siempre acompañados de los familiares, que es muy importante también valorarlos. Recibimos a Ramírez Figueroa Fernando Enrique. ¿Están sus hijos? ¿Están arriba? ¡Felicitaciones! ¡Qué orgullo para la familia! Ricra Huamán José Feliciano. Bienvenido. Invitamos a Ríos Peña Ludwin Homero. ¡Bienvenido! Vamos a pedirle que se acerque al escenario a Robles Alarcón Denis Antonio. ¡Bienvenido! Invitamos a Rodríguez García Henry Jorge. ¡Ay, qué orgullo para los hijos! ¡Qué momento tan bonito! ¿Qué les parece si redoblamos la apuesta y aplaudimos más fuerte para que esos hijos se sientan súper orgullosos de este padre? No hay edad. No hay edad para los logros profesionales. Este es un gran ejemplo para todos. Rumiche Chávez José Tomás. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Recibimos a Salinas Yaxahuanga, Dani Ramón. Y seguimos conociendo a los ingenieros que se colegian. Zulka Ávila, Vladimir Omar. ¡Bienvenido! 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 Tapia Cayata, Hugo Espinal. Invitamos a Velázquez Damiano Juan José. ¡Bienvenido! 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 Recibimos a Verástegui Carreño John Josué. ¡Bienvenido! 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 Felicitaciones. Vamos a pedirles a ambos que permanezcan, pero sí vamos a decir que culminamos con el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Ahora vamos a pedirles a ambos que nos acompañen porque vamos a conocer a ingenieros e ingenieras que se colegian bajo distintas especialidades que las vamos a ir conociendo. Recibimos del mismo capítulo de Mecánica a Corbera López Jr. Jesús. Bienvenido. Del capítulo de Agrónomos y Zootecnia, ingeniero Aguilar Loyola Efraín Caleb. Bienvenido. Del capítulo de Mecánica y Mecánica Eléctrica, también invitamos a Veromendi Sánchez Marco Antonio. Capítulo de Electrónica, ingeniero Nazar Contreras, Hassan Khaled. Del capítulo de Ingeniería Ambiental, recibimos a Bazán Baez, Heidi Viviana. Del capítulo de Ingeniería Electrónica, Gamboa Rojas Henry. Felicitaciones, ingeniero. Recibe su diploma. Recibe la insignia. Lo ha logrado, lo ha logrado. Felicitaciones. Del capítulo Ambiental, Peralta Landa, Carmen Cecilia. Del capítulo de Electrónica, Alarcón Córdoba, Gustavo. ¡Bravo! ¡Bravo, amigo! ¡Guau! Orgulloso ese padre. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso de parte de todos los padres. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Del capítulo de Ambiental, Salazar Cabanillas, Erika Rocío. ¡Bienvenida! Del capítulo de Ingeniería Eléctrica, Flores Quispe, Juan Diego. ¡Bienvenido! Aplauso de parte de todas las madres, orgullosas de sus hijos e hijas. De la especialidad ambiental, Valdivia Correa Astrid Brigitte. ¡Bienvenida! También de la misma especialidad ambiental, recibimos a Solorzano Moreno, Janet Linda. Se acerca para recibir su diploma e insignia. De la especialidad de mecánica y mecánica eléctrica, Soto Inga Roca Williams. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! También están arriba, arriba, arriba. Y sí se puede, se pudo, se logró una pandemia de por medio, pero a estos profesionales nada los ha podido detener. De la especialidad de geológica, Gutiérrez Guamán, Nathalie Luz. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Especialidad de agrónomos y zootecnia, Pastor Dallet Fernando Jonathan. ¡Bienvenido! ¡Felicitaciones! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Y esto ha quedado grabado. De la especialidad de eléctrica, Orolla Infantes, Cristian David. Especialidad de industrias alimentarias y agroindustrias, Cadillo Valdivia Rosana. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Felicitaciones, ingeniera! Especialidad Mecánica y Mecánica Eléctrica Flora Rivas, Johan Especialidad de Ingeniería Ambiental Guillén Espinosa, Judith Belinda Qué bonitos Toda la familia presente Un aplauso para ese niño que está orgulloso de su mamá También de la Especialidad Ambiental Recibimos a Espinosa Figueroa Isabel Y qué lindo que los familiares puedan participar De la Especialidad Mecánica Reyes Alarcón José Alexander De la Especialidad de Industrias Alimentarias Vega Alave Rocío del Pilar Especialidad de Agrónomos Florian Rivera Joe René De la Especialidad de Geología Valencia Neira Ronald ¿Cuántos ingenieros quedan? Dos Qué nervios, ¿no? ¿Nervios? No Tranquilo, más o menos Bueno El ingeniero es de la Especialidad de Mecánica y Mecánica Eléctrica Él es Camacho Borja Reinaldo Pero, pero Él representa a todos los ingenieros que se han colegiado Él esperó hasta este momento Manos, aplauso, aplauso, aplauso para todos Llegó su momento ¿Qué les parece si le brindamos el aplauso más fuerte? Representando a todos los caballeros en esta ceremonia Recibe su diploma, recibe su insignia Qué momento, ingeniera, ¿no? Todo el mundo mirando Todo el mundo mirando Dicen que los últimos serán los primeros ¿Qué le podemos regalar a la ingeniera? ¿Qué les parece? Primero voy a decir la especialidad Nombre y después Su cariño Como dicen, ¿no? Especialidad de Ingeniería Ambiental Torres Tomateo Geraldín Pilar ¿Qué le regalamos a la ingeniera? Los últimos serán los primeros ¡Bienvenida! Le gustó el aplauso Lo sé Bienvenida Para recibir Su diploma Su insignia También ha acompañado a todos sus colegas Durante toda esta ceremonia A través del aplauso Ese cariño De todos Y las felicitaciones Muchísimas gracias Agradecemos al ingeniero Edwin Chavarri También presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica Por habernos acompañado A nuestro decano El ingeniero Roque Benavides Que ha tenido mucho, pero mucho trabajo El día de hoy Y ahora sí Ya pasó el momento de los nervios Ya todos han juramentado Han recibido su diploma Insignia Han tenido su momento Personal Donde han recibido el aplauso de toda la audiencia Están tranquilos, ¿no? Sí Bueno, ahora queremos hacer esa foto de lo logré Esa foto de lo logré Una foto que sería algo así Lo logré Para lo cual vamos a pedirle a todos que se pongan de pie nuevamente Solamente los ingenieros e ingenieras Que han juramentado Y que a partir de este momento Están formando parte Los 216 Que están formando parte Del Colegio de Ingenieros del Perú Pero formalmente Ya forman parte del Consejo Departamental de Lima Y todos queremos regalarles Primero todos arriba con el lo logré Todos queremos el lo logré Verlos Porque todos lo lograron Este gran camino que tuvieron que transitar Han llegado a este momento tan especial Y todos queremos regalarles Y todos queremos regalarles este aplauso Felicitaciones Sabemos que no ha sido fácil para ninguno de ustedes Pero con el apoyo de la familia De los amigos De sus hijos Han logrado llegar hasta este momento tan especial y tan importante Lo han logrado Y nosotros nos sentimos totalmente orgullosos de ustedes Bravo Por supuesto Bravo Para todos ustedes Lindo momento Que han podido compartir con sus padres Con sus mamás Con sus hijos Con sus hermanos Felicitaciones para todos Ahora sí Pueden Sentarse Tenemos un público bastante fusivo Hoy que se fue animando poco a poco Vamos a sentarnos Porque vamos a continuar Con nuestra ceremonia Luego vamos a tener un cóctel Luego vamos a poder Tomar fotografías Junto a las autoridades que nos acompañan A los familiares En nuestro backing de afuera A los colegas también Pero ahora Continuando con nuestra ceremonia Vamos a recibir Nuevamente A la ingeniera Daniska Paukar-Quenta De capítulo De ingeniería ambiental La invitamos Ya habíamos dicho Que nos iba a acompañar nuevamente Porque Como parte de nuestro protocolo Ella va a ser La encargada Del discurso En representación De los 216 Ingenieros e ingenieras Que han Juramentado En esta ceremonia Y han recibido su diploma E insignia Bienvenida Ingeniera Bien Antes de cederle la palabra Les pedimos por favor A los adultos Que se encuentran En la parte superior Que tengan cuidado Con los niños Por favor Que no se acerquen A la baranda Sí Muchas gracias Ahora sí Ingeniera Tiene usted la palabra Ingeniero Jorge Reinaldo Cueva Nolberto Presidente de la Comisión Departamental De Colegiación Distinguidos miembros del Consejo Departamental De Lima Ingenieras e ingenieros presidentes De los diferentes capítulos de ingeniería Damas y caballeros Familiares Amigos Y distinguidos colegas Ingenieros e ingenieras Que hoy pasamos a formar Parte De colegio de ingenieros del Perú Mi nombre es Danisca Pau Carquenta Soy titulada Y hoy colegiada De la excelentísima carrera profesional De ingeniería ambiental Me es un gran honor para mí Dirigir estas palabras En un momento tan especial como este En representación De todos los ingenieros e ingenieras Que hoy Nos incorporamos a esta Nuestra nueva casa En esta ceremonia En la que reconocemos Que en nosotros converge No solo el amor de nuestros padres Sino también La perseverancia de nuestros maestros La sabiduría de los libros Y el acompañamiento De nuestros amigos Sino también La determinación diaria De abrazar ese sueño Para cumplir esta meta Estimados colegas Hoy nos invaden Un cúmulo de emociones Alegría Nervios Algunos Con ganas de llorar Preparen sus pañuelos Algunos los veo Serios Algunos Con una gran sonrisa Que me gustaría Que durara para siempre Pareciera que fuese ayer Cuando entramos por primera vez A un aula universitario ¿Lo recuerdan? Rodeados de personas De diferentes razas Procedencias Religiones Que sin embargo Compartían Nuestros mismos sueños Nuestras mismas angustias Y también Nuestras mismas esperanzas Fueron cinco años O más De grandes Experiencias Y recuerdos Formándonos De una manera Humanista Tecnológica Y científicamente Para convertirnos En los profesionales Que hoy somos Y seremos Dentro del ejercicio De nuestra carrera profesional Siempre con el don del servicio Responsabilidad Ética Y honestidad Mientras redactaba este discurso Esta sería la parte En la que cite A un filósofo O un escritor De hace 500 años Cuya frase La había escuchado Por allí O tal vez La habría leído En algún libro Pero quería citar A alguien Con el que La mayoría Nos sintiéramos Identificados Así que Goku dijo Atrévete a luchar Por lo que quieres No será fácil Pero claro Que valdrá la pena Decidí citar A Goku De Dragon Ball Universo 7 Porque creo Firmemente Que las experiencias En nuestra infancia Y en nuestra juventud Son las que nos marcarán De por vida No importa A donde vayamos Llevemos Con nosotros Nuestro pasado Y las memorias Porque en ellas Se encuentran Un tesoro Aún muchísimo Más valioso Que es Nuestra identidad Los quiero invitar A todos Atreverse A luchar Por lo que quieren El camino No será fácil Y como lo dijo Goku En su infinita Sabiduría Claro que valdrá La pena Porque nosotros Tenemos ganas Vamos con más fuerza Y no pararemos Hasta conseguir Nuestros objetivos Debemos Debemos construir Nuestra propia empresa Podemos construir Nuestra propia empresa Ser un alto ejecutivo De una multinacional Por algo elegimos Por algo elegimos Ser ingenieros Porque queremos Hacer lo imposible Posible Desde ya Les digo A todos Aquí presentes Todos nosotros Ya Tenemos una empresa Que son ustedes mismos Tenemos una marca Que es vuestro nombre Y apellido Cada paso Que den Será Vuestra reputación Y también Su prestigio Quiero expresar Mi agradecimiento Al colegio De ingenieros Por acogernos En esta Nuestra nueva casa Ponen en nuestros hombros Una gran responsabilidad No los decepcionaremos Y así mismo A nuestros padres A los que nos apoyaron En este arduo camino Por ello Procedo entonces A pedirles a ustedes Colegas Que se levanten Que se pongan de pie Miren hacia sus padres A sus familias Y le den un caluroso Fuerte Voto de aplauso Por todo el apoyo Que nos han brindado Gracias Pueden tomar asiento Al inicio De este discurso Les había dicho Que preparen sus pañuelos Pero quiero que sepan Que este grupo De colegiados No nació Para llorar Y quejarse Nosotros Nacimos Para tomar un pañuelo Fabricarlo Volverlo ecoamigable Venderlo Distribuirlo Y más Nosotros 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 No tenemos miedo Al mundo laboral El mundo laboral Tiene miedo A nosotros Hagamos que las cosas sucedan Quiero agradecer Quiero agradecer a Dios Y el más se han colegiado. Felicitaciones. Le agradecemos por toda la fortaleza que nos ha brindado a través de este maravilloso mensaje para todos. Ha recibido un presente por parte de nuestro decano en agradecimiento por este mensaje tan bonito. Y queremos agradecer muy especialmente la presencia del ingeniero José Soplin, vicedecano del Sede Loreto. Le brindamos un aplauso. Muchas gracias por estar acompañándonos. Asimismo al ingeniero Cristian Pinasco, Paz, vicedecano del Sede Loreto también, que se encuentra presente. Y el ingeniero Brian Quillama, miembro de la asamblea también del Sede Loreto. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta ceremonia tan especial y representativa para todos nosotros. Y a continuación vamos a escuchar el mensaje de nuestro decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Primer mensaje para todos los ingenieros e ingenieras, específicamente los 216 que se están integrando al Sede Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Recibimos con un aplauso al ingeniero Roque Benavides Ganosa. Muy buenas noches con todos. Felicitaciones a los chicos, a los no tan chicos, a los que se colegian con nosotros. Al ver la alegría y orgullo que reflejan sus rostros, al escuchar los vítores e incesantes aplausos, me queda clarísimo que son los objetivos más difíciles los que nos procuran las satisfacciones más grandes. Esta ceremonia marca un hito en la carrera profesional, pues desde hoy podrán ustedes ejercer la ingeniería no sólo como lo establece la ley, sino con el pleno respaldo del Colegio de Ingenieros del Perú. Una institución constituida con el firme propósito de representar y promover la labor de los ingenieros a todo lo largo y ancho del país. Hemos tenido hoy día colegiados que han venido de Puno, que han venido de Cañete, que han venido de Arequipa, que han venido de todas partes del Perú y además tenemos autoridades que han venido de Iquitos, que nosotros por supuesto les damos la más cordial bienvenida. La ingeniería que también requiere por supuesto para las obras hidráulicas, también ha tenido algunos de ustedes que han venido de Chiclayo, tan golpeado con todas estas lluvias de Piura, que tanto por supuesto nos solidarizamos. Un país que los necesita a todos ustedes ingenieros más que nunca en estos momentos asiagos en que la emergencia climática golpea diferentes zonas de nuestra patria. Somos los ingenieros quienes estamos llamados a plantear las soluciones idóneas para detener este catastrófico ciclo que se repite año tras año, dejando a muchos compatriotas sin un techo o trabajo y paralizando el desarrollo social y económico. Esta mañana el periodista Nicolás Lucar entrevistó a Raúl Delgado Sayán, un ilustre ingeniero, un hombre egresado de las más importantes universidades del Perú, y él decía en esa entrevista que no se trata de buscar a extranjeros para que nos ayuden. Somos los ingenieros peruanos los que conocemos la realidad de nuestro país y por lo tanto ustedes jóvenes que son egresados de nuestras universidades son los que tienen que conocer la realidad de nuestro país y por supuesto enfrentar todos estos problemas. Por ello tengan por seguro que el día de hoy, más allá de dar un importante paso en su carrera profesional, han asumido un gran compromiso con el suelo donde ustedes viven. Bien lo resalta el himno del colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Esto significa que de nosotros depende en buena medida crear la infraestructura que nuestro país merece. Para alcanzar estos nobles objetivos pondremos a su disposición toda una serie de beneficios, buena parte de ellos concernientes a su capacidad profesional. Porque si bien la mayoría de ustedes han terminado sus estudios universitarios recientemente, deben de tener claro que la formación de un ingeniero nunca termina. La capacitación permanente es fundamental en ciencia, en tecnología, en innovación, por qué no decir en investigación, que es tan importante. En ese sentido, los animo a estar al tanto de los eventos de capacitación que sus respectivos capítulos o las diferentes comisiones organizan a menudo. Cursos, foros, conferencias, seminarios o mesas redondas. Asimismo, aprovechen los convenios que hemos firmado con diferentes universidades del Perú y del extranjero que están a su disposición. Podrán estar al tanto de estos y muchos otros beneficios a través de nuestra página web, redes sociales o nuestra aplicación ZIP móvil. Además, hemos implementado la plataforma Moodle para optimizar las capacitaciones en línea y puesto a su disposición distintos canales en línea para la tramitación de certificados. Por todo lo dicho, no tomen su afiliación como una imposición para ejercer sus profesiones, sino como el ingreso a una gran hermandad, donde encontrarán las mayores facilidades para desempeñarse y capacitarse profesionalmente. De su parte, esperamos un comportamiento íntegro durante la realización de sus labores profesionales, siempre acorde con el Código de Ética del Colegio. Recuerden que ustedes también representan al Colegio de Ingenieros del Perú. En especial, les pedimos que usen su sello y firma con la máxima responsabilidad, pues ambos elementos son portadores del prestigio de nuestra institución. No quiero terminar estas cortas palabras sin darles la más cordial bienvenida al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, su nueva casa desde hoy y espero que continúen disfrutando de esta ceremonia, porque esta fiesta es para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor decano. Muy bonitas las palabras. Y realmente, tal como el ingeniero Roque Benavides comentaba, el tema de la cantidad de eventos, de actualizaciones, de talleres, es fundamental que ustedes puedan participar y el Consejo Departamental de Lima constantemente está tratando de proveer de estas especializaciones para que ustedes tengan la posibilidad de actualizarse constantemente en esta su casa profesional. Y también hizo mención al himno del Colegio de Ingenieros del Perú y a continuación vamos a entonarlos juntos. Los invitamos a todos a ponerse a ponerse de pie. Reiteramos, por favor, el cuidado de los adultos para con los niños en la primera fila de la parte superior de la sala y para poder entonarlos juntos tenemos la letra. Así que a disfrutarlo, por favor. Somos el Colegio de Ingenieros. Somos constructores del Perú. Trabajando juntos logramos. Desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos. Convertimos agua en viva luz. Sin cesar los andes traspasamos. Tanto real sustento a multitud. Vida de la vida. Vida de los pueblos mejoramos. Y el futuro de la juventud. Somos el Colegio de Ingenieros. Somos constructores del Perú. Trabajando juntos logramos. Desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos logramos. Desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos. Con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos. Trabajando juntos logramos. Conservamos. Conservamos puro el aire azul. Y peruana selva disculpamos. Trabajando juntos logramos. Trabajando juntos logramos. Desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos logramos. Desarrollo y paz en el Perú. Los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. Trabajando juntos logramos. Trabajando juntos logramos. Desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos logramos. Desarrollo y paz en el Perú. Desarroño y paz en el Perú. Trabajando juntos los graneros. Desarroño y paz en el Perú. ¡Viva el Colegio de Ingenieros del Perú! ¡Viva el Perú! Queremos agradecer a todos muy especialmente por habernos acompañado a los protagonistas de esta noche, 216 ingenieros e ingenieras que a partir de este momento forman parte del prestigioso Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Agradecerle también a todos aquellos que nos están acompañando a través de las redes sociales. Hasta este momento hemos llegado con esta ceremonia.